qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo donde ahora les quiero enseñar las primeras fotos oficiales del nuevo fórmula 1 alpine a 521 y bueno como todos sabemos con este automóvil el asturiano fernando alonso va a regresar a la máxima categoría luego de dos años de ausencia y bueno y bueno y además recordemos que conserva casi todos los patrocinadores que lució cuando cuando este equipo se llamaba renault y bueno y recordemos que renault a partir de este momento será su motorista y bueno pero lo que no cambia es que va a tener otros colores ahora cambia el amarillo con negro que lucía la escudería renault por el color azul blanco y rojo que luce ahora este nuevo equipo llamado alpine y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver acá podemos ver a la nueva máquina de la escudería a gala desde la parte de arriba bueno y acá podemos ver la parte frontal de la de la nueva del nuevo vehículo de del equipo francés bueno y acá podemos ver al nuevo vehículo de la escuadra gala desde atrás y desde el costado derecho y acá podemos verlo desde el costado izquierdo y mostrando lo que es la trompa de el automóvil bueno y acá podemos ver al automóvil desde el costado izquierdo bueno y acá podemos ver al asturiano fernando alonso luciendo su luciendo su ropa corporativa de la nueva escudería alpine y aquí esteban o con también luciendo su nueva prenda corporativa de la nueva escudería con cuartel central domiciliado en en stone bueno y acá podemos ver a danil viat que como sabemos era que era de que pertenecía red bull ahora que pertenecía precisamente al fatauri y ahora será del equipo y ahora será piloto de prueba del equipo alpine y bueno y esa era en toda la imagen y con esto me despido adiós con mi fuera chau